Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes la nueva alianza estratégica que como Universidad Gerardo Barrios hemos firmado a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Este día se firma un convenio de cooperación entre Graphisoft y la Universidad Gerardo Barrios con el propósito de implementar ampliamente el uso de tecnologías bajo un sistema de modelado BIM. En este caso, este convenio nos trae la facilidad de poder disponer de una serie de licencias para poder hacer todos los sistemas de modelado, el cual nos va a permitir fortalecer el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. Esta metodología es una metodología que se está aplicando a nivel mundial. Sin embargo, en el país lleva poco tiempo de estarse implementando. Seríamos en este caso la primera universidad que dispone de este recurso, lo cual nos va a permitir tener profesionales competentes a la vanguardia con la tecnología. Todos los alumnos van a gozar del software Archicad gratuito. Es una responsabilidad como marca que tenemos con todas las universidades, que lo ameriten y que lo deseen. Llevamos 40 años en mercado incursionando y estamos a nivel latinoamericano, en muchas universidades de latinoamericanos. Archicad es una herramienta que está diseñada para arquitectos, ingenieros y diseños de interiores. Archicad es una marca muy utilizada en Estados Unidos y todo lo que es el continente europeo, toda la parte de Latinoamérica. Tiene muchas ventajas respecto a la comunicación con el cliente. Tenemos la realidad virtual aumentada con lo que es Vime. Puede el cliente entrar a sus proyectos sin necesidad de imprimírselos. Nosotros como Universidad Gerardo Barrios vamos a tener la ventaja de seguir preparando aún más nuestros docentes, facilitarles una serie de licencias a los estudiantes y revolucionar nuestros procesos académicos.